bueno chavales ya estamos aquí en el pc y vean todos los archivos que me he descargado después de que he descompuesto este teléfono bueno ya lo arreglamos miren me he bajado estas dos versiones de software y por supuesto la versión gsm también baja un modem para desbloquearlo pero no me ha funcionado y por supuesto tengo el vídeo donde sale todo mal chavales vamos a ver por dónde comenzamos bueno lo primero que haremos chavales es cargarle el software modificado para gsm y así poder proceder al desbloqueo con sigma como pueden ver aquí ya tengo los comandos de adb bueno no eso no lo utilizamos el de fastboot y está por supuesto el software donde lo he metido y me ha marcado un error y el teléfono ya no encendía bueno si encendía pero con un error no me permitía hacer absolutamente nada y para cargarlo de manera segura chavales lo que haremos será utilizar uat esta maravillosa herramienta chavales y digo maravillosa porque he instalado rsd light y pues como ya saben rsd light es oficial de motorola pero nunca me detectó el teléfono en modo fastboot así que me he venido a esta herramienta aplicamos en motorola y aquí debajo dice motorola flasher esta aplicación tiene tres maneras o tres formas para cargar los archivos la primera es el zip aquí pueden cargar desde el teléfono bueno el software cuando está comprimido y la misma aplicación lo descomprime si ya lo tienen descomprimido bueno pues sólo hay que seleccionar el xml que es lo que haremos y por último pueden seleccionar los archivos que le quieren cargar aquí pueden seleccionar uno por uno chavales que es lo que le quieren meter al teléfono si no le quieren meter el software completo bueno lo que haremos será meter el software completo de gsm vamos a seleccionar el xml oh no ya me he salido chavales aquí está y aquí tenemos el software este se los dejaré en los comentarios del vídeo g4 modificado para gsm ya anda por toda la red no se preocupen aquí tenemos el xml le damos a abrir y este archivo contiene todo lo que se va a cargar al teléfono aquí no sé que no se alcanza a ver tiene una palomita el programa y esto es lo que le va a meter ahora lo que necesitamos hacer es poner el teléfono en modo fastboot déjenme activo la cámara listo ya estamos grabando con la otra cámara y aquí tenemos el teléfono lo tenía cargando lo voy a desconectar lo vamos a apagar aquí le tenía activado el oem locking y demás aunque realmente no se necesita chavales una vez que se apaga lo vamos a poner en modo fastboot eso es muy sencillo presionamos power y volumen abajo y nos muestra esta pantalla este es el modo fastboot en este teléfono ok una vez lo tenemos en modo fastboot aquí en la pc sólo damos flash y vean lo que ocurre dice que nos ha encontrado el teléfono está leyendo la información nos lee el número de serie del teléfono que es lo que detecta en los comandos y empieza la carga chavales aquí como pueden ver no encontró el wood door así que se lo brinco y empezó con la imagen de bootloader aquí ocurre lo mismo con logo y le cargó el logo punto bin cuando el software está completo todo marca normal chavales lo digo porque ya le cargue para revivir el otro teléfono y sin ningún problema marcó todos los pasos completos cuando intenté mientras termina chavales les comento que mientras perdón cuando intentaba cargarle software a través de comandos me marcaba un error de firma no sé si este programa la tenga o la lea o qué es lo que hace chavales pero en esto de md5 le carga a todos los archivos simple sin problema cuando intentaba a través de comandos instalar este system.img sparse shank el 0 el 1 el 2 el 3 me marcaba un error y no lo cargaba chavales tal vez necesitaba desbloquear el wood loader pero no lo pude hacer a través de la página de motorola por eso me viene a utilizar esta aplicación y de verdad que es una maravilla chavales le ha cargado muy fácilmente el software bueno aquí ya viene en el sparse shank 1 le falta el 7 y le faltan dos archivos bueno chavales aquí estamos de regreso aquí ya va a terminar de instalarle el sparse shank 7 ya le faltan sólo dos pasos bueno más largos que es el este es el que les hablaba om y mg sparse shank 0 el otro es el system y este es el oem del oem instala el 0 y el 1 y ya con eso hace otros pequeños pasos pero esto es lo que tarda más chavales voy a darle un poco hacia arriba para que ven que ya instaló todas las imágenes desde la 0 hasta la 7 y de ahí empieza a instalar el oem entonces vamos a esperar unos segundos para que termine de instalarse y vamos a comparar esta versión con el otro teléfono que ya tengo desbloqueado aquí ya va con el 1 chavales de hecho aquí les marca cuánto pesa el archivo 200 megas el otro 244 y listo ya lo ha cargado ahora le está cargando el modem el nonhlos.bin ese archivo es el que modificaremos más adelante y le está metiendo ahora el fsg y está reseteando el teléfono voy a encender de nuevo la otra cámara listo ya la hemos encendido y vamos a ver bueno aquí no me reinicio este software no me reinicio el teléfono como pueden ver aquí el teléfono se quedó en modo fastboot así que lo vamos a desconectar y lo vamos a encender chavales vamos a encenderlo y mientras enciende lo que vamos a hacer es vamos a la carpeta en donde lo tengo aquí en fastboot aquí tengo los dos modem que necesito para desbloquear el teléfono primero cargaremos uno luego daremos un lock con sigma y eso nos desbloquea el teléfono pero nos deja sin servicio entonces cargaremos el modem 2 y eso ya nos dará servicio y nuestro teléfono estará desbloqueado estas dos carpetas no las necesitamos vamos a quitarlas recuerden que todos estos archivos se los dejaré en los comentarios con su respectivo acortador chavales así que por favor no intenten poner los links directos porque se los voy a borrar y los voy a bloquear y los voy a quemar chavales no no es cierto chavales pero si los voy a bloquear no se permite poner eso recuerden que los acortadores me permiten adquirir archivos así que por favor no pongan los links directos chavales recuerden si quieren tener más archivos gratis ayúdenme dando clic en los acortadores bueno aquí como pueden ver el teléfono está iniciando dice que va a optimizar las aplicaciones de la 6 a la 36 así que vamos a esperar unos minutos uuuh chavales vaya que esto se ha tardado el teléfono ya por fin ha encendido vamos a irnos a las configuraciones y vamos a ver si ya tienen la misma versión es un parche de mayo tenía uno de febrero y vamos a comparar con este de acá no si se alcanzan a apreciar los dos pero ya tienen la versión 17 número de compilación vamos a dejar este por acá y vamos a continuar con este bueno lo que sigue chavales es en la pc irse a esta carpeta de fastboot y vamos a abrir una ventana de comandos recuerden pueden abrirlo desde aquí cmd here o pueden presionar shift la tecla que está arriba de control presionar un espacio vacío y damos clic derecho damos clic derecho para abrir una venta espera no me está saliendo chavales que está pasando aquí aquí está abrir la ventana de power shell aquí está o es una ventana de comandos también me sale power shell porque es windows 10 bueno yo voy a abrirlo desde aquí vamos a abrir esta ventana de comandos recuerden vamos a apagar de nuevo el teléfono porque lo necesitamos en modo fastboot así que volvemos a presionar power y volumen abajo soltamos power es más volumen abajo y aquí lo tenemos de nuevo en modo fastboot vamos a conectar y si queremos corroborar que nos ha detectado el teléfono vamos a poner fastboot devices si nos detecta el teléfono nos arrojará el número de serie este número que sale aquí es el número de serie del teléfono entonces ya estamos listos chavales para meter los comandos vamos a abrir este txt y aquí yo ya tengo los pasos lo primero que haremos será copiar el primero que es este le vamos a meter vamos a flashar el nonhs1.bin entonces vamos a pegar con clic derecho esto es realmente muy rápido ya lo ha escrito en el teléfono vamos con el siguiente comando clic derecho esperen algo ha ocurrido aquí que no me permite vamos a darle copiar y pegamos el siguiente comando y así nos vamos con el otro vamos a copiar borramos y el último comando nada más reinicia el teléfono que lo queremos estoy teniendo un poco de problemas para copiar y pegar bueno no importa solo escribimos fastboot y el teléfono se reinicia chavales entonces ahora lo que tenemos que hacer es conectar sigma vamos a conectar sigma para desbloquear el teléfono desconecto el mouse porque se me han acabado los puertos bueno vamos a abrir el programa listo ya han encendido las luces como se pueden ver he dejado la ventana de comandos porque la vamos a necesitar en unos momentos bueno para desbloquearlo recuerden que tenemos que tener activado el OM que ya lo he activado antes el OM Unlocking y el Debug eso para que nos detecte los puertos ok ya tenemos abierto sigma ya está en Qualcomm y aquí no nos sale ningún puerto entonces nos vamos a ir al administrador si ya has desbloqueado motorola sabrás que tienes que instalar los driver manual o el puerto manual esto es muy sencillo chavales vamos a ver cómo se hace vamos hacia ahora bueno chavales y si me estaba siguiendo te habrás dado cuenta de que he cometido un gran error chaval ya he apagado el teléfono y lo que nos ha faltado es activar BP Tools así que pondremos esperen dejen que enfoque bien la cámara pondremos en las opciones BP Tools e iniciaremos el teléfono para que no detecte los driver el administrador de dispositivo chaval si no nunca podremos activarle el puerto QCDAC para poder desbloquearlo con sigma bueno me he llevado un buen rato tratando de averiguar que había pasado y bueno chaval resulta que eran los driver en BP Tools solo esperamos a que inicie el teléfono y una vez vamos a conectarle el cable USB que ya lo había desconectado vamos a conectarlo ahora si abrimos el administrador y voilà chavales aquí tenemos estos dispositivos que no nos lo detecta vamos a actualizar el driver y vamos a instalarlo manual vamos aquí abajo vamos a elegir de una lista de controladores y una vez nos vamos a los puertos COM en Windows 7 es mucho más sencillo bueno es lo mismo pero tiene menos menos puertos de aquí nos iremos a seleccionar Motorola y aquí me gusta seleccionar este QCDAC port dice que no se recomienda la instalación no importa chavales le dan que sí o aceptar aquí ya se ha instalado uno como pueden ver en el administrador les aparecen tres pero puede ser que le atinemos a la primera aquí está quedan dos disponibles y aquí en Sigma ya nos detecta este puerto QCDAC port entonces lo único que tenemos que hacer chavales es darle direct un lock y vamos a ver qué sucede si nos desbloquea el teléfono a la primera dice que no entonces este no es el puerto hacemos lo mismo con el siguiente vamos a instalarlo manual no los veo aquí están puertos COM nos vamos a Motorola puce diaport siguiente instalamos y otra vez nos vamos a Sigma damos direct un lock y vamos a ver si corremos con suerte esta vez parece que sí chavales ok y voilà chavales ya ha quedado desbloqueado y ahora les voy a mostrar voy a quitarle el SIM card al otro teléfono y se lo voy a poner a este que ha quedado desbloqueado voy a ponerlo por aquí aquí el teléfono ya encendió y como pueden ver aquí en la parte de abajo dice no service en esta partecita de aquí si nos vamos a las redes aquí podemos seleccionar 2G 3G vamos a seleccionar la que sea y como verán no nos dará servicio bueno lo único que tenemos que hacer vamos a meterle de una vez el otro modem para que nos tome servicio SIM card ponemos de nuevo el modo passbook aquí tenemos el modo passbook conectamos el cable y ahora si nos venimos a la ventana esperen había cerrado los comandos vamos a abrirlos de nuevo y vamos a cargar este vamos a copiar y vamos a pegar esto es muy rápido el siguiente el archivo de donde lo he tomado viene también que le flashemos esta parte el FSG pero no lo tenemos chavales así que solo eliminaremos este comando y ya ha quedado listo solo vamos a reiniciar el teléfono listo leamos el comando de reinicio y ahora solo esperamos a que encienda para hacer la prueba de fuego chavales el teléfono ya ha encendido vamos a ver si ahora si nos toma red nos vamos a setting nos vamos a más y como pueden ver chavales el teléfono ya tomo red incluso ya me activo los datos no sé si se alcanza a ver si claro que se alcanza a ver aquí está chavales y con eso su teléfono XT1609 queda desbloqueado bueno chavales hemos llegado al final de este video que se ha tardado un poco bueno un poco mucho y bueno aquí tengo estos dos babies que ya han quedado desbloqueados y listos para la venta chavales y antes de irme déjenme comunicarles que bueno en estos días me han estado mentando mucho bueno me han recordado el 10 de mayo saludos mamá y se han estado enojando mucho por las cuestiones de los software chavales ya ven que subí el Anix X220 y les puse 5K para subir la contraseña chavales entiendan por favor no lo puedo subir gratis de una no está en internet de manera oficial entonces o comparten el video o se esperan chavales pero no se enojen chavales y antes de que se me olvide estaban pendientes de unos saludos que tengo por aquí arriba Adrián Morán Pérez de Compusel Santa Bárbara y Compusel Chalco no sé dónde queda eso chavales comenten aquí abajo en dónde es que queda eso y por supuesto le envío un saludo a mi amigo Erick por supuesto a Hugo Q que nos ha compartido este método y otra cosa también me he unido a un grupo de hecho no sé si se alcanza a ver en la computadora aquí detrás a Soporte VIP no sé si conocen a Joseph Zuniga que tiene varios métodos bueno vende algunos métodos y soporte para desbloqueo de teléfonos estaremos hablando de eso más adelante ya que tiene muy buenos métodos chavales ahorita en primicia les dejo tiene el de U963 desbloqueo con NFK por supuesto tiene costo chavales para los que quieran invertir pónganse en contacto y veremos qué se puede hacer por mi parte ha sido todo chavales nos vemos en la próxima superhéroe chavales chavales ¡Gracias!